Y así continuamos con más información. Les contamos que el Frente Gremial Docente se había movilizado a la Casa de Provincia de Buenos Aires. Ellos advierten que si el 9 de agosto no llegan a un acuerdo, van a continuar con las medidas de fuerza. Estamos con Fabiana Farrucci con todos los detalles. Porque después del receso escolar, hoy, primero de agosto, tendrían que haber empezado las clases en todo el país. No empezaron en Chaco, Misiones, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Tierra del Fuego y algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires. Por eso diferentes gremios docentes marcharon hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires para presentar sus reclamos. Nosotros vamos a dialogar con Roberto Varadel para que nos cuente cuáles son los reclamos que presentaron. Bueno, buenos días. Los reclamos, estamos esperando que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dé una respuesta favorable a la reapertura de paritarias. Hay una cláusula de revisión que se debería cumplir. El 7 de julio nos reunimos, le hemos planteado claramente las necesidades que tenemos los trabajadores, que ya la inflación se licuó el aumento salarial que habíamos obtenido a principio de año. El salario en la Provincia de Buenos Aires hay que tener en cuenta que a partir de agosto, recién a partir de agosto, ahora estos días, un docente va a cobrar 9.800 pesos, un docente que recién se inicia, pero un docente que tiene la mayor antigüedad cobra muy poca diferencia, por eso queremos que se incorporen las sumas que están por fuera del salario básico al salario básico. ¿Cuál es esa suma? Son una suma de 1.800 pesos que debería estar dentro del salario básico, que eso impacta para los docentes rurales, personal jerárquico, niveles y modalidades, personal con mayor antigüedad, los jubilados. ¿Y el porcentaje de aumento que piden cuál es? Nosotros queremos discutirlo con el Gobierno, pero entendemos que hay una pérdida del poder adquisitivo con los números que tenemos nosotros del 15%. Queremos que esto se discuta, queremos que haya más inversión en comedores escolares, 12 pesos paga la provincia, el mismo Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires paga 40 pesos por alumno, está paralizado el tema de infraestructura, son muy pocas escuelas las que están arreglando, y congelado el tema de los cargos docentes y también paralizado el programa nacional de formación docente. Entonces son cuestiones que nosotros queremos que se activen, porque si no hablar de educación pública de calidad es una entelequia, con ajuste no hay educación pública de calidad. Gracias, Vita Petrochini, titular de FEB, Federación de Educadores Bonaerenses. Queremos saber por qué el paro lo realizan hoy, de 24 horas, y en realidad la reunión va a ser el 9 de agosto. Bueno, en realidad el Frente Gremial, la FEB, Zuteba, Uda, Ahmed y Sadov, hicimos esta movilización en un marco de protesta, y el gobierno no tiene más que registrar esta movida de más de 10.000 docentes frente a la casa de la provincia, donde claramente se le está diciendo, y claramente no son medidas que colocamos a dedo los dirigentes, sino que es la manifestación genuina de una falta de respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, perdón, esperamos que el día 9 el gobierno de respuestas concretas tenga un número concreto para discutir o comenzar a discutir. Caso contrario, los docentes de la provincia de Buenos Aires vamos a un paro total, y a partir de allí, del 11 de agosto, indudablemente las escuelas van a estar vacías. Bueno, escuchamos a los dirigentes sindicales, docentes. Si no hay aumento del 15% y se incorporan los 1.800 pesos al básico, va a haber un paro docente a partir del 9 de agosto. Ustedes.